Acumulado, acumulado, sale esta noche, acumulado, mil trescientos cuarenta y seis millones doscientos cincuenta mil colones, ha salido el acumulado el día de hoy dos de abril de este año dos mil veintitrés gran acumulado y queremos en este momento saber cuál será la serie y el número ganador de este premio serie seiscientos cuatro seis cero cuatro número sesenta y cuatro seis cuatro sesenta y cuatro con la serie seis ciento cuatro sesenta y cuatro con la serie seis cero